Música Tradicionalmente la historia tiene dos perspectivas de origen, se cuenta por los vencedores o conquistadores y es escrita por los hombres. Pero, ¿qué hay de aquellos que fueron vencidos? ¿O de aquellas mujeres que hicieron la diferencia? La literatura apenas ofrece un párrafo para algunas de ellas sin hacer justicia a sus grandes hazañas. Tal es el caso de la mujer que se describe a continuación. Su nombre, María de la Soledad Leona Camila Martín Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, benemérita y dulcísima madre de la patria. Música Entonces, ella nace el año de la Revolución Francesa, en 1789. Su padre es un peninsular de esos que llegó a hacer la médica, que puso su tienda, que fue muy ahorrativo, que trabajó todos los días de su vida, hizo una fortuna y se casó con una señora Petra, que falleció, con la cual tuvo dos hijas. Una, María Luisa, que después se va a casar con el marqués de Vivanco, y va a ser una señora muy realista y muy antipática. Y otra hija, Brígida, que se fue a España a hacerse monja. Pero la que quedó aquí es la antipática de la hermanastra, de la media hermana, quiero decir, María Luisa. Leona tenía dos media hermanas. Una que se fue de religiosa, precisamente de descalza, y fue a Madrid y allí vivía ella, y ella fue la que se llevó el cuadro de Leona de niña. Su padre, don Gaspar Martín Vicario, de origen español, era un astuto comerciante que se casó en segundas nupcias con doña Camila Fernández de San Salvador y Montiel, originaria de Toluca, de quien se dice era descendiente del último rey de Texcoco. Sin embargo, no hay documentos que confirmen tal versión. Desde ahí empiezan las singularidades. Ella era hija única. Era muy extraño que fuera hija única, siendo que su padre ya tenía una fortuna, pero se le va a beneficiar mucho, porque se van a esmerar demasiado en su educación. Se le cultivaron las aptitudes de lectura, de pintura. Era una mujer que como aristócrata tenía acceso y oportunidad a espacios de socialización que no son frecuentes en cualquier tipo de mujer no hispana. Es una mujer de la élite, de la élite provinciana, aunque ella nació aquí en la Ciudad de México. Leona Vicario era una persona muy preparada por diferentes perceptores. Incluso era una persona que no solamente sabía leer, como solamente les enseñaban a las jóvenes de ese tiempo, sino también sabía escribir, porque les enseñaban a leer, pero no a escribir. Y les enseñaban propiamente a tejer, a cocinar o a hacer prepararlas para el matrimonio. Y Leona Vicario no era una persona preparada en artes, en ciencias, incluso sabía muy bien leer en francés. Es una mujer muy autoinstruida, muy lectora, muy inquieta, muy formada. Y quizá eso es lo que le va a dar la claridad de pensamiento que va a tener siempre. De un pensamiento bastante libre. Y aún a la hora que ella lea figuras como Fenelón y escritos, son bastante heterodoxos lo que ella lee. Su novela favorita, El telémaco, de Fenelón, no la suelta. Y tiene ciertas tertulias en su casa o reuniones con algunos intelectuales del momento. Pocos años después, la vida le pondría su primera prueba de fortaleza al arrebatarle a sus padres. Tenía 19 años. Ella, cuando muere su madre, su padre había muerto un año antes. Y no sabemos muy bien las causas de su muerte. Y su madre murió y ella era muy joven. La madre parece que tenía algún tipo de enfermedad infecciosa porque le dice a Leona que se cambie de esa casa, que no se quede en la casa donde ella había muerto y que no conserve los muebles y que no conserve la ropa ni nada. Y ella queda huérfana y queda bajo la tutela de su tío, de don Agustín Pomposo, y de su tío Fernando, y vive con ellos. Y sus bienes, el dinero que hereda, las propiedades y los recursos que hereda, están invertidos en la aduana de Veracruz para que recibiera réditos de ese dinero. Y afortunadamente el papá le va a dejar su gran fortuna, que va a don Genaro García, nos va a decir, uno de sus mejores biógrafos, nos comenta que la fortuna para 1809 ascendía a poco más de 100 mil pesos, de aquellos 100 mil pesos que duraban lo de ahora. Entonces, desde muy chica, desde muy pequeña, ella mostró un carácter muy firme, muy fuerte. Tan es así, que cuando ella queda huérfana, y su tío, don Agustín Pomposo, le dice, bueno, hijita, pues te vienes a ver a mi casa. Dijo, no, tío, usted me va a perdonar, pero yo no vivo con nadie, yo vivo sola. Entonces, fíjate lo adelantado que tuvo que ser en sus conceptos sociales el tío. Entonces ella se va a una casa donde vive con su tío, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, pero en una casa que estaba dividida, o vivía con el tío. Y en la otra mitad de la casa donde vivía el tío, bueno, viudo, con estos cuatro jóvenes, más uno más o menos, que ha de haber nacido justo cuando murió la mamá, más uno mayor, que se llamaba Manuel. Manuel, el primo hermano de Leona, era un muchacho también de izquierdas. Estoy hablando de izquierdas, ya aclaré que no se decía de izquierdas. Era un muchacho también como de avanzada, que también le interesaba los movimientos libertarios. Vive encargada con su tutor, que es una gran figura, don Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, un destacadísimo abogado, ex rector de la universidad, una gran figura como intelectual y académico, además de publicista importante, que va a rescatar y va a hacer que se difundan una cantidad de obras y se lleven a la imprenta. Es un gran promotor de la opinión pública, aunque habría que decirse que él no está del lado más liberal o incluso independentista, como lo habríamos imaginado, sino por el contrario será un ferviente defensor del realismo de la monarquía, del rey de España. Todo ese entorno familiar de Leona Vicario, es importante reconocerlo porque todos son realistas. El otro tío de Leona, uno es Agustín y el otro es Fernando, dicen que Fernando cuando pronunciaba el nombre de Fernando Sáptimo inclinaba la cabeza en señal de revidencia. O sea, son archi realistas, archi leales a la corona. Y el papá pues es peninsular, la tía, perdón, la abuela materna es tan realista que cuando Leona termina por meterse en cuestiones insurgentes, la deshereda y también deshereda a otro nieto suyo, hijo de Agustín, que vamos a ver después la historia de Manuel. O sea, que es un entorno muy realista. Justo antes de que se muera la mamá, ha de haber sido días antes, porque creo que se muere como el día 7, firma capitulaciones matrimoniales con Octaviano Obregón. Ahora, ¿quién es este? Yo creo que es un personaje clave en su transformación hacia la independencia. Esta era una relación que Leona no veía con malos ojos, ella no sé si amaba a este muchacho, ¿no? Pero, digamos, sí tenían unas ideas muy parecidas. Octaviano era descendiente de Ignacio Obregón, que a su vez fue hijo ilegítimo del conde de la Valenciana, Antonio Obregón. Su familia es dueña de importantes minas de plata en Real de 14 y en Guanajuato. Sin embargo, Octaviano tiene que emigrar a España para formar parte de las Cortes de Cádiz. Incluso, es uno de los firmantes de la Constitución Española de 1812. Por esta razón, Leona decide no acompañarlo y rompe su compromiso. Pero, en fin, el caso es que desaparece de la escena. Pero, de hecho, había desaparecido de la escena desde antes. O sea, en términos de Leona, pues, desapareció de la escena en 1808. Y en 1809, pues, es cuando conoce a Andrés Quintana Roo, que es otra historia. Conoce a Andrés Quintana Roo, que era un joven provinciano, venía de Mérida. Sus padres lo habían mandado a estudiar para abogado. Y terminó, digamos, haciendo una especie de servicio social, lo llamaríamos, porque antes no se podían graduar los abogados si no tenían una práctica profesional en un bufete de un abogado más notable. Pero Andrés Quintana Roo ya había tenido contacto con los insurgentes antes. Entonces, según refiere su padre en su periódico de Mérida, a Andrés Quintana Roo ya le habían encontrado cartas de Allende entre sus pertenencias. Entonces, era un joven que estaba metidísimo, digamos, con las ideas de la independencia. Entonces, empieza esta amistad, que pronto se va a volver un poquito más. Y cuando ya termina su pasantía y el tío le entrega su carta de pasantía para que ya pueda ejercer la abogacía, le pide la mano de Leona a su tutor, al tío, y el tío se ofende muchísimo. Le dice, ¿cómo es posible? Te he tenido aquí en la casa, te he mantenido, te he dado todo, he dado mi aprecio, mi amistad, y hasta te di una pequeña recompensa económica por los dos años que trabajaste aquí en mi bufete de abogado. Y ahora me vienes con que te quieres casar con mi hija, con mi nieta, con mi sobrina. Por ningún motivo te vas de aquí y no te quiero volver a ver nunca. Andrés también decide entrar a la causa insurgente, por lo que tiene que dejar el despacho del tío, pero lo va a dejar a la mala. Literalmente va a dejar el trabajo y se va. Él le avisa a Leona, le dice, ¿me tengo que ir? A lo que Leona le responde, yo sé, te entiendo, pero seguimos en contacto. Y le dice, claro, claro, seguimos en contacto. ¡Gracias! Y no olvides, quédate en casa. Gobierno de México. El movimiento por la independencia tuvo sus inicios antes de 1810. Se ve que por lo menos desde 1808 ya existían en diferentes puntos del país grupos organizados o conspiradores que unían fuerzas en busca de algún tipo de autonomía. Leona Vicario, cuando está en el movimiento impulsado por Hidalgo, en ese momento ya ella está viviendo otro momento de su vida personal. Todo enmarcado en esa situación crítica de la monarquía y, por tanto, crítica del gran incertidumbre sobre los destinos de las posesiones americanas, en particular de la joya más preciada de la corona, que es la Nueva España, la Ciudad de México, la más importante submetrópoli, la región del Caribe. Eso tenemos que tenerlo muy en mente para entender los alcances, de las preocupaciones de esta mujer. Bueno, Leona Vicario fue en muchos aspectos la más distinguida de las mujeres que estuvieron en la independencia porque fue la más rica, la más curta, la más hábil, la más valiente, la más sufrida. No sabemos la fecha exacta de cuando ella se unió al movimiento de la independencia, pero a los 19 años ya era muy activa y era muy, pues hasta le tenían que calmar los ánimos porque dicen que salía al balcón a decir, vivan mis hermanos los insurgentes. ¿Por qué? Porque las clases altas ya querían tener una autonomía política de la península, del imperio, querían tener una economía económica, querían ser ellos. El pueblo no, el pueblo le daba lo mismo si nos gobernaba Fernando VII que Miguel Hidalgo, la verdad es esa. Estos movimientos se gestan sin duda alguna en las clases altas y de ahí viene la cofradía, esta muy famosa de los Guadalupes, a la cual pertenecieron muchos independentistas, entre ellos Leona Vicario. Es un grupo, digamos, clandestino de la Ciudad de México que estaban ya muy interesados en lograr la autonomía primero de la Nueva España, antes de la independencia, ¿no? Y que el virrey Iturrigaray estaba tratando también de autonomizarse del reino de España, ¿no? Y estos grupos de conspiradores, en particular los Guadalupes, tenían una red impresionante de gente que estaba en todas las posiciones sociales, desde los muy ricos hasta las cocineras y hasta los mozos. Había gente de los Guadalupes por todos lados. Leona interviene intercambiando información de lo que sucede en la Ciudad de México. Está en una posición privilegiada para tener conocimiento de ello, pero también está interesada en la publicación de Pasquinas. Es una época de mucho interés. Se sabe que ya en España, en la península, se han reunido los diputados a cortes. Ella está enterada que se han reunido en cortes extraordinarias y que hay una serie de propuestas de salida al vacío de poder que dejaron las abdicaciones. De tal manera que, como todos los ciudadanos interesados en esa época del destino de la monarquía, las informaciones circulan a través del impreso. Y a través de esos espacios de socialización, que son el café, que es la iglesia, de tal manera que ella mantiene informado a los insurgentes dirigidos por López Rayón, en donde están su primo y su novio. Y empieza a hacer ropa para los insurgentes. Y forma en su casa un taller de costura donde las señoras le llevan telas y ella hace uniformes, y ella hace casacas, y hace pantalones. Y esto le sirve como camuflaje para que sus tíos, que son realistas, que pertenecen a la audiencia, que son amigos del oidor Guillermo Aguirre y Triana, que son amigos del Virrey Venegas, para tener un camuflaje que le permita actuar sin que se den cuenta de lo que está haciendo. Entonces este grupo de los Guadalupes aglutinará gente muy, muy interesante, alguna de las cuales seguirá participando de distintas maneras en la lucha libertaria o por un cambio a lo largo de estos años. Ahí va a conocer también, o más bien va a empezar a relacionarse más, con otra mujer que se llama, la apodaban la Agüera Rodríguez. Entonces, ella, al igual que Leona, era una mujer muy rica, extremadamente rica, y también va a dedicarse a apoyar con dinero a la causa. Con dinero y los conectes que tenía, va a ayudar a la causa insurgente. Las crónicas señalan que la Agüera Rodríguez era una mujer inteligente, rica y espía de la insurgencia, con fuertes vínculos con personajes como Simón Bolívar, Agustín de Iturbide o de Alexander von Humboldt, quien la describió como la mujer más hermosa de la Nueva España. Con el tiempo, la Orden de los Guadalupes logró tejer una red de colaboradores en gran parte de la Nueva España. Ella manda sus ayudas, sí, y contacta con diferentes, les decía yo, personas que hacen armas, pero uno de los más sobresalientes de los que hacen armas, que se decía nada más humildemente o jalatero, es José Luis Rodríguez Alconedo. Sí, o sea, manda incluso, ve la posibilidad de mandar piezas de cañón. Ahora, debemos de decir que Leona era una mujer bella, seductora, atractiva, y pues este hombre di pelo ojitos y dijo, ah, sí, sí la visito, señora Corpuchos. Entonces va a la casa de Leona y ahí ya Leona lo convence de que hagan armas para el ejército insurgente. Y ella, pues decía, lástima que no soy hombre porque no puedo participar en la guerra de independencia. Entonces, así es como se gestan estas independencias, desde la intelectualidad, desde la gente de dinero. Leona Vicario pudo apoyar a Morelos porque tenía joyas para empeñar, porque tenía monedas de oro para darle, sino pues como le hace, para hacerle llegar una imprenta a Morelos, para darle dinero para sus soldados, para darle joyas para vender, para que compraran alimentos para él y sus ejércitos. Entonces, pues el dinero, ¿no? La ayuda tiene que ver con incrementar relaciones, con pasar apoyos para que haya imprentas necesarias para difundir la prensa insurgente, con datos y información secreta sobre los grupos y cómo se mueven, sobre todo en la capital de México. A mí me conmueve mucho, por ejemplo, que Leona les mandaba cosas que los familiares querían hacer llegar a sus hijos. Botecitos de té, por ejemplo, ¿no? O un cuaderno para escribir, o tinta, o cosas así muy cotidianas, que uno no se imagina, pero que esa gente tenía necesidad de esas cosas. Lo más importante, fíjate, no son los cañones, lo más importante que le da Leona Vicario al general Morelos es una imprenta. Eso te habla del poder de la palabra, ¿ves? Que es mucho más grande que el poder de los cañones. Morelos le hizo más daño al imperio español con la imprenta que con los cañones. Y eso es fundamental. Leona Vicario puede decirse que contribuye propiamente con un elemento, con un instrumento que es de impacto social y de impacto de conciencia. Leona Vicario se le ha considerado como la primer periodista de la insurgencia. Porque da ideas y difunde, no solamente difunde las ideas dentro del ilustrador nacional o dentro del ilustrador americano, sino que también hace la distribución de periódicos junto con los Guadalupes en las ciudades donde pueden ellos incluir. Leona, sabemos que mandaba información, pero no le podríamos llamar corresponsal o alguna cosa así, pues no, porque no sabemos que tanta información de esa realmente se publicó en los periódicos como el ilustrador nacional en Tlalpujagua. Y aquí viene un punto que creo hasta donde yo sé no se ha podido comprobar. Empiezan a decir hoy en día que Leona Vicario fue como la primera mujer periodista en la historia de México, etc. Como los artículos no iban firmados, creo, a menos de que hayan encontrado documentos que yo no había visto, que es un poco atrevido a firmar que es la primera periodista, de que ayuda mucho, sí. Lo que sí está confirmado es que publicó informes para los insurgentes en los que utilizaba nombres de personajes literarios para referirse a los revolucionarios y donde ella firmaba como Enriqueta. Todo esto a discreción para no levantar sospechas en su entorno. Obviamente, aquí volvemos al tema del tío, porque como ella fue tan inteligente, más inteligente que el tío incluso, que era inquisidor, para que durante un tiempo no se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. El tío era el que le administraba los bienes, entonces él era obviamente el que veía cuánto sacaba Leona, cuánto dinero iba gastando al mes. Se da cuenta de estos pequeños gastos, a lo que Leona inteligentemente va a decir, pues tú sabes, yo estoy huérfana, necesito distraerme. ¿Y qué mejor que eso que, pues gastando un poco del dinero? Yo sé que a ti no te molesta, tío, porque al final de cuentas es mi dinero. De las cartas recuperadas se encontraron algunas cifradas, esto como precaución por si caían en manos equivocadas. Tanto en México como en el mundo estamos viviendo una crisis. En este momento es muy importante estar todos juntos, todos unidos y cuidándonos entre todos. Quédense en casa. Que todos nos quedemos en casa. Por favor, quédate en casa. Quedarse en casa. Quedarnos en casa. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Quédate 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 en casa. Que esto, como todo, va a pasar. Quédémonos en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Leona sigue actuando pero la denuncia hay un momento en que la denuncian y los realistas y el virrey Venegas habían dado instrucciones de que a los insurgentes indulto o muerte porque les ofrecía indulto para que dejaran de pelear en contra de la corona española en contra del virrey entonces había esas dos opciones o indultarse o morir entonces Leona se da cuenta de que está siendo vigilada prenden al arriero Mariano Salazar los arrieros eran una especie de corre veidílebes eran los que traían mercancías y las llevaban de un lado a otro pero también servían como correos entonces prenden a este arriero Mariano Salazar y van encontrando que él bueno lo someten a juicio porque saben que andaba metido algo tenía de relación con los insurgentes afortunadamente Leona todos esos amigos que logra hacer le van a avisar le dicen Leona tienes que salir así de ya porque viene por ti la inquisición Leona lo único que puede hacer es tomar a su ama de llaves lo primero que hay un chal un rebozo y se sale Entonces ella no tiene más que huir hacia la región de Huizquilucan San Juanico Huizquilucan donde vio la posibilidad de encontrar algunos insurgentes pero su tío el licenciado Pomposo Fernández va y la busca la busca y propiamente la entrega a las autoridades virreinales y las autoridades virreinales la la llevan a a un convento que es el convento de Belén y entonces el tío escribe que por favor bueno que la disculpen que miren que ya se arrepintó y que está pidiendo el indulto que finalmente ella no acepta el indulto pero él dice eso y ahí en el colegio de Belén se ganó la simpatía de todos de las monjas inclusive hizo un festejo el día de su santo en que les dio merengues a todas y a todas las personas que atendían de ese convento entonces ahí le van a hacer su interrogatorio en el momento que llega llegan los inquisidores y empiezan a interrogar y otra de las peculiaridades de Doña Leona es que ella jamás va a delatar a nadie ella dice sí yo soy insurgente pero cuando le preguntan quién estaba contigo con quién te carteabas quién era fulano sutano no lo sé pero le escribiste tres cartas no lo sé ella jamás va a delatar a sus compañeros insurgentes eso es algo impresionante no nos podemos imaginar cómo era un interrogatorio de la inquisición pero sí sabemos que no era bonito entonces ella jamás flaqueó ni siquiera delató obviamente a su primo ni a Andrés es como que no lo sé y te digo y a nadie más o sea ella no dijo nada de si estaba con Morelos si no estaba con él nada con Leona tuvieron realmente mucha consideración gracias a que el tío pues habló y demás el tío finalmente se portó muy bien digamos porque cuando le incautaron su herencia a Leona le incautaron sus bienes completos y los pusieron a subasta es muy triste porque andaban subastando ahí sus objetos personales la peineta de la mamá el rosario todo entonces el tío lo que hizo fue tratar de comprar todo otra vez para recuperarle lo más que se pudiera y compró varias cosas entonces digamos que el tío no era digamos un monstruo ni una mala persona hizo lo posible por salvarla se dice que Morelos ya conocía de los actos heroicos de esta joven que en ese tiempo pues tenía ya entre 23 y 24 años y además pues ya tenía más de 6 años dentro de la de la este lucha libertaria entonces hacen una organización por medio de unos de unos insurgentes como lo fue Francisco de Arroyave y como lo fue José Luis Rodríguez Sanconedo y 6 o 7 personas más y van al convento y la la liberan se ha otro escandalazo en la Ciudad de México ves y entonces todas las garitas o sea las puertas que daban las entradas más bien a la Ciudad de México están pendientes de que no vaya a salir Leona entonces esperan a que se calmen las cosas los insurgentes y que hacen la manera en la que sale de la Ciudad de México tiene que salir disfrazada porque ya estaba fichada entonces a ella la van a pintar de negro con pintura negra para hacer de la imprenta la van a vestir con los trapos más sucios y más viejos que tenían y la hacen pasar por una esclava negra iban los hombres insurgentes traían una imprenta que necesitaban llevar a Oaxaca entonces la imprenta la van a meter en tambos para meter pulque ellos se visten derrieros y traían a su esclava siempre con el peligro de que los realistas la vayan a reconocer pero está irreconocible fue todo el propósito ser reconocible y llega en esa condición ahora sí ya quemada por el sol flaca sucia tiznada llega a Oaxaca y ahí la recibe Carlos María de Bustamante y bueno obviamente encuentran un lugar para alojarla la vistan ya ya es otra cosa y se comunica con ella Morelos que está en Chilpancingo preguntándole que puedan hacer por ella así es que desde ahí Morelos da la instrucción que le den todos los apoyos y además la declara él es el primero que lo de la declara heroína de la patria por sus servicios a la insurgencia después de una larga travesía logra llegar a Oaxaca esto para 1813-14 se encuentra con José María y obviamente con el secretario de José María que era nada más y nada menos que Andrés Quintamaro se reencuentran se casan era muy genial también Doña Leona se caja allá grande tendría 24 años cuando se casa eso era algo pues mal visto en esa época hace 200 años ya estaba casi casi dejada entonces bueno ya al menos se casó la muchacha don José María le va a decir te tengo una tarea muy buena ven ves este niño se llama Juan Epomuceno necesito que me lo cuides Juan Epomuceno es el hijo de José María Morelos entonces Leona lo va a cuidar el tiempo que le quedaba antes de que lo enviaran hacia Estados Unidos ella es la nana de Juan Epomuceno así estaban a salvo los dos Andrés Quintamaro se quedaba más tranquilo de ok está cuidando un niño no puede pasar nada y José María se queda tranquilo porque estaban cuidando a su hijo una persona de confianza el 13 de septiembre de 1813 en la parroquia Santa María de la Asunción en Chilpancingo Guerrero se reunió por primera vez el Congreso de Anáhuac al día siguiente José María Morelos y Pavón presentó uno de los documentos políticos más importantes los sentimientos de la nación en el que se declara que América es libre e independiente de España y de toda otra nación la pareja Quintana Roo Vicario acompañó al siervo de la nación durante toda su campaña hasta 1815 cuando es fusilada en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre sin embargo esto no impidió que tanto Andrés Quintana Roo como Leona Vicario siguieran dentro de la lucha a raíz de la muerte de José María Morelos los indultos pasan a ser un tema diario obviamente ya no había un líder la causa se veía de pronto borrosa el final no se veía entonces no tenía caso seguir luchando por algo que ya no tenía ni pies ni cabeza entonces Leona Vicario pues y su esposo sabían que eran perseguidos así es que tenían que esconderse y efectivamente Leona Vicario resultó embarazada así entre 16 y 17 1816 y 17 la primera hija de Leona Vicario llamada Genoveva nació en una cueva en el Estado de México ahí en la sierra ¿no? esto mismo lo afirma el propio Andrés Quintana Roo en un poema que le hace a su hija y por eso se llama Genoveva de hecho o sea Genoveva por la Santa Genoveva de Brabante pero que fue bautizada de una forma muy curiosa porque cuando la estaba bautizando el cura creo que estaba Rayón Rayón era el padrino de la de la hija de Andrés Quintana Roo y de Leona el cura pregunta bueno y cómo se llama esta niña pues se va a llamar Genoveva sí pero debe de tener otro nombre se usaban muchos nombres para bautizar a la gente y entonces él dice pues no saben qué ponerle y dice póngale hija de la de la independencia entonces esa niña se llamó Genoveva hija de la independencia Quintana Vicario y ahí nace en un muy frío 3 de enero la hija mayor Genoveva y después se establecen durante un año en un rancho que está en el fondo de una barranca en alguna parte tratando de sobrevivir y en eso les descubre un ex insurgente los reconoció uno que había sido indultado y pues fue con el chisme y aquí pasa una de las cuestiones que muchos historiadores le han criticado a Andrés Quintana Roo que fue supuestamente el rendirse ante ante el rey parece ser que en la historia nos gustan mucho los mártires ¿ves? tienen que morir fusilados tienen que morir en la guillotina para que uno diga ah mira llegó hasta el final y no Andrés Quintana Roo escribió una carta al rey pidiéndole perdón sí efectivamente y además fue muy inteligente Quintana Roo porque esa carta la fecha que le puso fue una fecha con dos o tres meses anteriores inclusive al congreso chilpancingo para que si no casaban ahí dijera pues yo desde hace dos meses me arrepentí y le pedí perdón al rey ¿por qué lo hizo Andrés? pues por su mujer y solamente por esa carta le salió bien la jugada Quintana Roo solamente por esa carta no fusilaron a Leona Vicari porque eso es algo también que no que no sabemos quizás solamente sabemos que fue fusilada Gertrudis Bocanegra pero los realistas fusilaron a decenas y decenas de mujeres no se tocaba en el corazón si eran mujeres u hombres si estaban embarazadas ellos fusilaban a todas las que se habían metido a la guerra de independencia les conceden el indulto con la condición de que deberían de trasladarse a España pues eso requería de gastos se necesitaban ocho mil pesos de ese tiempo para pagar los gastos de que entre que los lloran de Temazcaltepec pasando por Toluca todo el tránsito hacia el puerto de Veracruz pero las circunstancias permitieron de que no de que no permanecieran en Temazcaltepec sino que los trajeran a Toluca ahí empieza ahora sí una etapa mucho más tranquila de su vida y lo interesante aquí es que a pesar de que sufren mucha pobreza en un principio no tienen ingresos él no puede ejercer la abogacía pero ella tiene unas tías lejanas o primas lejanas que ven por ella y pues más o menos ya tienen techo y comida y no están siendo perseguidos son tiempos difíciles pero entre todos podemos salir adelante quedarse en casa es ser solidario responsable es un acto de amor que todos nos quedemos en casa por favor quédate en casa quedarse en casa quedarnos en casa quedarse en casa te quedo en casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédate en casa quédense en casa por favor cuídense mucho quédate en casa quédate en casa Gobierno de México En mil ochocientos veintiuno es consumada la independencia y ese mismo año, Leona da a luz a su segunda hija, María Dolores Quintana Vicario, quien recibió ese nombre para honrar el lugar que fuera la cuna del movimiento independentista. Tiempo después, Agustín de Iturbide se autoproclama emperador de México. Este le ofrece trabajo a Andrés Quintana Roo, quien por necesidad acepta. Además, junto con Leona Vicario llega a la conclusión de que sería él quien podría unificar los ideales de la independencia. Y a Leona Vicario la trata de integrar dentro de... dentro de su organización virreinal. Pero Leona Vicario dice que prefiere ser la reina de su casa que la última servidora ahí de su séquito de Iturbide. Entonces hay un desacuerdo con esta figura del emperador. Santana se levanta en armas, hay una serie de batallas, es derrojado Iturbide. Y quizás una de las pocas cosas que se le podrían reprochar a Andrés Quintana Roo es que él participó con un empleo en la administración del imperio. No me recuerdo, era un cargo importante, de alto nivel, pero cuando se da cuenta del tipo que es Iturbide se retira y lo deja. Cuando ya se consuma la independencia ella dice, pues me estoy muriendo de hambre, ¿no? Yo y mis hijas y estaría bien que me dieran algo. Ella no pidió el dinero en efectivo que había dado a las fuerzas, pero dice algo que me pudieran restituir. Y le dan dos propiedades. Una hacienda en los llanos de Apan, que existe todavía, que la mantiene don Saúl Uribe, que es un apasionado de Leona Vicario, y que la tiene con muebles todavía originales de Leona Vicario. Le dan la casa que está enfrente del convento de Santo Domingo y la casa que está por un lado, en la calle de las cocheras de la Inquisición. Esas dos casas donde ella vive, dice que ella la tiene que arreglar porque le dieron una casa en ruinas que estaba así cayéndose de plano. Y ella la arregló. Y en esa casa vivía ella arriba, y como las casas que eran del siglo XIX en esa época, abajo había negocios, ¿no? Podía uno rentar como esos locales para una bodega o para un negocio. Supongo yo que a lo mejor esa fue una fuente de ingreso posible. Era una casa muy grande para ella y sus dos hijas y su esposo. Entonces, como no tenían un peso, ellos vivían en la planta alta y la planta baja la rentaban. Y se la rentaron a un joven y a puesto general que se llamaba Antonio López de Santa Ana. Logra ya una economía un poco más estable y pues se pone a producir en la hacienda. Dice, bueno, tengo que producir. La producción de pulque no va a ser el fuerte porque no había manera de transportarlo. El pulque se te fermenta rapidísimo. Entonces, a pesar de que era una bebida bastante común, no podía comercializarse de la manera más rápida para ganar más ganancia, tener más ganancia, perdón. Entonces, pues la comercialización de pulque es bastante pequeña y bastante local. El fuerte de la hacienda va a ser ganadero. Y de ahí va a tener borregos, vacas, etcétera. Y de ahí Leona va a empezar a ya tener una mayor estabilidad. Leona fue muy valiente porque todavía cuando ya tenía esto, López Alemán, que era conservador, le atacó diciendo que ella y su marido, a la escritura, no eran los ricos, los burgueros, y que no era la independencia, no por amor a la patria, sino por amor a su marido. Leona nos damos cuenta que tenía un carácter fuerte, un carácter decidido. Y le dice, ok, ok, escriba una carta que obviamente nadie va a querer publicar. Afortunadamente don Andrés era dueño de un periódico que se llamaba El Federalista y accede Andrés a publicar la carta porque obviamente él también la tañía. O sea, pues estaba diciendo que su esposa era alguien que no tenía visión ni que era capaz de actuar por sí misma. En su respuesta publicada en el periódico El Federalista del 2 de abril de 1831, Leona Vicario desmiente las acusaciones de Lucas Salamán sobre que su participación en la causa tuvo como origen el amor. Ella asegura que las mujeres son capaces de ofrecer un servicio a la patria por convicción. Afirma que los sacrificios de las mujeres, sea el que fuera el objeto o causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. Por lo que a mí me toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me he persuado que así serán todas las mujeres, exceptuando las muy estúpidas, o a las que por efecto de su educación hayan contraído un ávido servil. De ambas clases también hay muchísimos hombres. Fue una mujer muy caritativa, muy siempre preocupada por los demás, que inclusive comprometía sus propios intereses, su fortuna, que ya después no tenía tanta fortuna, ¿no?, para ayudar a los demás. Algunas especulaciones plantean la posible existencia de una tercera hija, que de acuerdo con algunas narraciones, dicen que una niña fue abandonada en la puerta del hogar de Leona. Lo más cercano a esta versión es la fe de bautismo de quien recibiera el nombre de María Leona Gila, donde Andrés Quintana Roo y Leona Vicario aparecen como padrinos. Incluso en su testamento no menciona a otros hijos. El testamento de Leona Vicario está también entre los documentos que juntó Genaro García y le deja sus bienes a su hija Dolores y a su hija Genoveva. Y me llama mucho la atención porque a Andrés Quintana Roo no le deja nada. Y de hecho él se tiene que mudar a otra casa mucho más humilde después que Leona muere. Muere sola ya que en ese momento don Andrés estaba haciendo unos arreglos en la península de Yucatán que se nos querían independizar. Don Antonio López de Santana, el presidente de ese entonces, le dice tú tienes que ir, tú me tienes que ayudar porque eres un gran conciliador. Se va y durante esa víspera doña Leona muere aquí en la Ciudad de México. Leona Vicario fue honrada en vida primero por parte de José María Morelos y Pavón como heroína de la patria. Luego, el Congreso de Coahuila asignó su nombre a la Villa Santiago de Saltillo. Sin embargo, en 1834 volvió a cambiar su nombre. Ya en su muerte, Antonio López de Santa Ana hizo guardia de honor. Además de que como presidente de México dio la orden para que se realizara un funeral de Estado, siendo hasta ahora la única mujer en recibir un homenaje de este tipo. En 1910, Porfirio Díaz la distingue al colocar sus restos en el Monumento a la Independencia. El Congreso de la Unión le concedió el título honorífico de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria. Su nombre está inscrito con letras de oro en el interior de la columna de la Independencia. Para 2020, entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones de Chapultepec, se instala el Paseo de las Heroínas, donde se conmemorará a 12 grandes mujeres de nuestra historia. La figura que inaugura pertenece a aquella mujer que hizo mucho más que sólo dar dinero y joyas a la causa. Una mujer consciente, crítica, leal y segura de sus convicciones. Leona Vicario, la mujer fuerte de la Independencia. Leona Vicario, la mujer fuerte de los Leones de Chapultepec, La mujer fuerte de los Leones de Chapultepec,